¡Vamos! ¡Yo te lo dije! Lindo capullo de Aleli Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Aleli No hay en el mundo para mí Otro capullo de Aleli Que yo le brinde mi pasión Y que me dé su corazón Tú solo eres ese ser A quien le he dado mi querer Y que jure, lindo Aleli Fidelidad hasta el morir Por eso yo te canto a ti Lindo capullo de Aleli Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Aleli Chocolopochón con Gilberto Santa Rosa que llegó Buchi Pluma no más Eso eres tú Buchi Pluma no más Buchi Pluma no más Eso eres tú Buchi Pluma no más El que ve mi cintura de momento Se quiere casar Pero fíjese bien en mi cuerpo Esto es truco no más De verdad Buchi Pluma no más Eso eres tú Buchi Pluma no más Eso eres tú Buchi Pluma no más Eso eres tú Buchi Pluma no más Tigra ya me ha pasado otras veces Y no es la primera vez Eso de lejos parece Pero de cercano es Buchi Pluma no más Eso eres tú Buchi Pluma no más Buchi Pluma no más Eso eres tú Buchi Pluma no más Qué alegría Qué rigura Qué bueno Qué barbaridad Cantar con Gilberto Santa Rosa Grandioso Monumental El caballero de la salsa Y Choco Horta Choco Locochón Redondo Y cuadrado